Buenas tardes, amiguitas y amiguitos. Este tema que escribí, Un Tesoro, fue a petición de mi amigo José María García Silva, que me dijo que son lindos mis poemas, pero que escribiera un poema a la vejez. Y aquí está José María García Silva, espero que te guste. Un Tesoro, la vejez es un tesoro donde Dios se hace presente y nos prepara el camino para la hora de la muerte. Llegar a viejo es un tesoro que es deseado como el oro, pues cuantos no alcanzaron a tener la dicha, a tener la dicha de envejecer. Por su muerte prematura o por vivir en la locura, en el huerto de la vida, no lograron, no lograron florecer. Yo aprecio mis arrugas y mis pies ya temblorosos, que en la lucha por vivir se han gastado, se han gastado por cumplir, y qué importa que me digan viejito, yo así siento bonito, pues prefiero esto a que me digan, a que me digan muertito. Mi Dios, mil gracias por la vida que me das, aunque sé que es fugaz, la valoro, la valoro mucho, mucho más. Gracias, amiguitas y amiguitos, espero que les guste. Saludos y hasta la próxima.